Muy buenos días, mi nombre es Karen Valentina Bursa Parra. Hoy tengo el gusto de encontrarte con la profesora Lundia Solera del Departamento de Matemáticas de la Universidad de México. Buenos días. Bueno, ¿por qué decidiste estudiar matemáticas? Bueno, es que me iba muy bien en el colegio. Y además yo sentía que estudiar matemáticas me llenaba muchísimo. O sea, estudiar matemáticas me hacía sentir muy, muy, muy bien. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo voy a estudiar matemáticas. Pero en las universidades que vi, yo quería entrar a la nacional, pero no pasé el examen. Entonces quedaba en la universidad. Y pues, pues, el té el examen y que fue yo y pasé. Pero aquí no se forman matemáticos como tal, sino se forman profesores de matemáticas. Entonces mi profesión es profesora de matemáticas. Y en mi formación, pues, aprendí muchas matemáticas, porque no se puede ser profesores de matemáticas sin leer o no se sabe de matemáticas. ¿Cómo harías para involucrar las matemáticas en las demás asignaturas? Bueno, este es un reto que tenemos ahora los profesores de matemáticas. Porque antes, digamos, había una tendencia de que los profesores de matemáticas estábamos aislados, que teníamos un mundo aparte, que éramos personas, pues, lejanas a los demás. Pero ahora nos está pidiendo, la sociedad nos está pidiendo la vida, nos está pidiendo que trabajemos con otras áreas. Entonces yo, por ejemplo, veo que podemos trabajar con los profesores de ciencias o de física. Porque las matemáticas permiten modelos físicos y también permiten modelar de la ciencia popular, de la física, de la bioquilidad. Hay muchos modelos matemáticos que describen fenómenos de la ciencia natural. Pero no se lo parece, pero en economía también se utiliza mucho la matemática. Es decir, hay un montón de áreas de conocimiento donde se utiliza la matemática. Entonces, hay que ponerlos de acuerdo con los educados para la matemática. Sé que has hecho parte de la revista TED de la universidad. ¿Cómo es una revista que habla de matemáticas? Bueno, pero la revista TED no es de matemáticas. La revista TED es de investigaciones en educación, en ciencias, en tecnología y matemáticas. Entonces no habla exclusivamente de matemáticas, sino habla de la educación de las matemáticas. Pero no solo de la educación de las matemáticas, sino de la educación de los otros años. Es lo que les menciono. ¿Cuál era tu labor en la revista? Yo era editora. El editor tiene que hacer un trabajo realísimo. Tiene que estar pendiente de las personas que mandan los artículos para recibirlo, revisarlos, hacerles una primera revisión y decir eso sí sirve o sí, no sirve para los fines de la revista. Y después de que uno vea que como editor que sí sirve, entonces uno los manda a los evaluadores. Los evaluadores son las personas que los revisan, miran su contenido y dicen si eso no es pertinente para la revista. Entonces, si le va bien al artículo con los evaluadores, nosotros nombrábamos dos evaluadores y los dos decían que sí. Entonces el artículo, digamos, continúa en el proceso para ser publicado, pero para ser publicado se necesita que lo reviste, que le haga la corrección de estilo, se necesita que además lo pongan en unos diagramas bonitos para que sea presentable, y que sea atractivo para la gente. Entonces uno tiene que estar pendiente de todo ese proceso hasta que finalmente el artículo se publica en el número de la revista correspondiente. ¿Crees que sería bueno integrar una revista de matemáticas escolar? Uy, me parecería genial. Si quieren hacerlo y me quieren incluir, como mucho lo estoy llorando. Porque he visto muchos niños que les gustan las matemáticas hace poco, estudiando una amiga, un gran colega que trabaja en el distrito y es una persona que hace que muchos de ellos logra convocar estudiantes de otras instituciones que les gustan las matemáticas. Entonces yo hice una presentación ante un auditorio como de 150 niños que les gustan las matemáticas. Entonces yo creo que una revista escolar de matemáticas sería una gran oportunidad para que los niños empezaran a acumular ese conocimiento matemático y que van construyendo esas experiencias que van teniendo con los espacios estudiantes. Bueno, pero digamos, la revista tendría que tener algo atractivo para las personas que no les gustan las matemáticas. ¿Cómo harías para que un artículo llegara a todo? Mucho gusto a los señores de la matemática. Bueno, es que esa es una pregunta también para los educados de matemáticas, para los que somos profesores de matemáticas. ¿Cómo hacer que los estudiantes se apasionen el libro matemático? Yo creo que podría ser poniendo problemas de diferente nivel de contribución, de comunidad. Unos problemas sencillos que nos pueden hacer muchas personas y otros problemas de diferente nivel para que los otros, los más interesados, los vayan a estar sabiendo. Pero yo creo que no solamente esa revista podría tener cosas de resolución de problemas de matemáticas, sino también que los otros mientras cuenten sus experiencias. Yo pienso que cuando un niño ha hecho una experiencia en matemáticas y se la cuenta a los otros, eso puede ser llamativo también. Entonces, creo que sería dos maneras. Una con problemas de diferente nivel, de diferente complicidad para su desarrollo, y otra es contando lo que otros niños han hecho para resolver los problemas de matemáticas. ¿Y cómo estudiaré docente acá en la universidad de la matemática? Yo soy feliz, me encanta ser profesora. Yo educo a los que van a ser profesores, entonces mi responsabilidad es muy grande. Entonces, a mí me toca, bueno, yo trabajo como mi formación principal es en matemáticas, entonces yo trabajo cursos de matemáticas y procuro que esos cursos de matemáticas que yo desarrolle sean distintos, que no sean lo tradicional de que el profesor de parámetro le explica un tema y pone un montón de ejercicios, no. A mí me gusta ponerles actividades para que hiciesen, para que vivan las matemáticas de una manera distinta. Entonces, eso es lo que yo, a veces, a esos chicos les gusta, a veces no les gusta porque están acostumbrados también a que el maestro explique los problemas, pero hay unos que, digamos, entienden que como una persona que va a ser profesor tiene que vivir y experimentar las matemáticas de una manera distinta. También doy una clase que se llama Tecnología en Educación Matemática. Entonces, esa es impresionante porque es como la tecnología, digamos, afecta al aprendizaje de las matemáticas y como también la tecnología permite que las clases de los maestros sean distintas y esas clases sean como más cercanas a lo que los estudiantes les puede interesar. Lo que yo decía, es una cosa que sí es muy común, es que los chicos casi no les gusta la materia. Siempre es la materia que... Pero los que nos hemos dado cuenta es que cuando incorporamos a la tecnología en las clases, los estudiantes siempre son más encrochados. Tal vez la revista en la que estás pensando podría tener un tema de tecnología y educación matemática o algo así. ¿Y tienen algún programa aquí al ED sobre... ¿No tienen un programa de matemáticas tecnológicas? No, no tenemos problema. Estamos, desde hace un tiempo estamos pensando cómo se usa la tecnología en la enseñanza de la matemática. Experimentamos en las clases de matemáticas con tecnología. Hacemos que los estudiantes, los estudiantes van a ser profesores. Entonces, cuando hagan una práctica educativa, traten de incorporar la tecnología. Y lo que te digo, lo que hemos visto es que cuando lo han hecho, hay otras relaciones de los niños con las matemáticas. Son como maya matíos. Bueno, pues lo que pienso yo es que las matemáticas son un juego. Entonces, para la UNED es muy atractivo para no ser un juego. ¿Cierto? Las matemáticas ya no ser un juego. Porque mucha gente la ve como una matemática normal, pero ya no ser un juego. Pero para la UNED es muy atractivo para que todo el mundo, no sé, es más sembrado. Más divertido. Pues, sí, lo que pasa es que las matemáticas tienen ciertos niveles de complejidad. Entonces, lo que más es como maestro es ir poco a poco enseñando matemáticas a los estudiantes para que lleguen a nivel alto. Pero no pueden empezar con nivel alto, sino tienen que empezar con niveles más maquitos. Entonces, para el juego, por ejemplo, podría dar principalmente en esos primeros momentos de las matemáticas. Porque si los estudiantes estudian bien, juegan, hacen cosas, crean cosas. Eso que se inventen, después pueden servirles para lograr niveles más abstractos de los elementos, de formas de pensar matemáticamente. Todo el tiempo como juego, pues no sé, pero me parece que al principio, para captar como la atención de los estudiantes, se podría hacer su trabajo en juego, en muchos juegos con la matemática, y luego poco a poco ir haciendo esas formalizaciones que son necesarias. Esto si tú no abstraes, si tú no llegas a los conceptos, pues no es atendido en matemáticas. Bueno, pues me parece que no se puede llegar de alguna vez a los conceptos, pero abstractos, sino que tienes que construir. Bueno, fue un gusto de estar acá. No, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por darnos un poquito de tu tiempo, y pues, muchas gracias, espero una próxima por volver acá. Sí, pues, espero. Gracias. 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 Gracias.